Hola fanáticos de la lucha libre de siena, mi nombre es Mega, vengo saliendo de terminar de psicosis, ganadona, le gané a ese perro que ladra, no muerde de adrenalina, que tanto discurso machista se lo llevó, le gané, la cuenta fue 3, él dice que fue 2, pero fue 3, le gané limpiamente y él, el sucio, me ha comenzado a limpiar, eso se va a quedar así, mi compañera es tan viejo para salvarme ahora, pero para la otra no te va a salvar nadie. Gracias.